... ...los futbolistas de las secciones inferiores del Racín... ...han comenzado a recibir formación sobre hábitos de vida saludables... ...y alimentación, dos aspectos básicos para aumentar el rendimiento deportivo... ...a cargo de Mariana Alonso, nutricionista de Nutrilite... ...patrocinador oficial del club y marca líder en España... ...en complementos alimenticios y vitaminas. En estas imágenes, Racín B y Juvenilá asistieron en las instalaciones Nando Yosu... ...a una conferencia en la que, entre otros aspectos... ...conocieron la importancia de alcanzar la cantidad diaria de nutrientes esenciales... ...para desarrollar su actividad deportiva... ...la necesidad de adquirir hábitos de vida saludables... ...y los nutrientes clave que deben ingerir antes y después de cada entrenamiento o partido. ¡Gracias!